¿Y qué pasa gente? Estoy aquí con Quique, con París sin huevos, el que siempre está en los vídeos Ahí lo tengo Y estamos en una misión en la cual nos lleva hasta la antena Como veréis aquí tengo el mapa, la antena esta de aquí, en la cual es la más alta de todas y todo eso Para quien no sepa cómo ir, tenéis un vídeo en la descripción que yo explico cómo ir a la antena Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que saber cómo es Es desde el mapa de Barrios Bajos Y bueno, nada, estamos aquí ya en los túneles Y bueno, me he dado cuenta de que hay una cosa muy rara en esa puerta de ahí Y ya veréis, es como que tenemos a un nocturno pero que está como atormentado Ya lo veréis que se acerca hasta la puerta cuando se apagan las luces Intentamos abrir la puerta Y vamos a ver, mirad aquí Ahí se está quejando Está como mosqueado Está mosqueadísimo El pavo está súper mosqueado Lo veis ahí, ¿no? Vamos a intentar abrir la puerta y veréis lo que pasa con ese de ahí Intentamos abrir la puerta Y se acerca hasta aquí Y ahora nos aparecerán nocturnos por todo el túnel Y este está tomosqueado Y cuidado, Kiki, que aquí nos aparecen nocturnos también por la cara Míralos De la magia Y como veréis, pues nos aparecen un par de nocturnos Aquí este sigue atormentándose No sé por qué Pobrecito Que no vas a salir de aquí, hombre, muchachos Que no vas a salir de aquí Y aquí aún tenemos a uno Que le va a pegar una pata voladora de estas así Que me ha tomado por culo No, mi amigo, no No Ahora No muere, no muere Este es inmortal Sí Pero cuantos espalazos, por favor Y nada, esto simplemente sería Como un easter egg Como una curiosidad De que justo cuando intentamos abrir la puerta Nos aparece Este que está como Intenta abrir la puerta Y que por la cara Aparece en el medio del túnel Dos nocturnos Y no se entiende por qué Porque es que no es ni de noche No es ni de noche Y este está aquí Y no se puede abrir la puerta Ya no podemos volverle a dar a abrir la puerta No podemos volver a hacer nada Simplemente observarlo Y como os habéis dado cuenta Para accionar esta cinemática De este tío aquí Hay que apretar al cuadrado E intentar abrir la puerta Si no, no se acercará Podéis Ya podéis disparar Todo lo que queráis Que si no apretáis al cuadrado No va a aparecer Así que nada Espero que os haya gustado Esta curiosidad De este easter egg Y nada ¿Qué quieres decirle algo? Es un kit Pues nada chicos Ya sabéis Darle a like Comentar Para más curiosidades Y nada Hasta la próxima Suscríbete Ahí, ahí